X-Man Vs X-H Friends Hola este X-Man Vs X-Way es la situation para ser que los sigan los 2 y hoy vamos a jugar al X-Man Jn y espero que os hagas Hace poco jugamos al X-Men vs X-Men Vamos a usar a Wall-Ele Contra a Knight O como sea que se llame No me acuerdo mucho respecto a este juego Pero bueno, vamos a ver que sale Tiene una captana Muy hijo de su madre Bueno, ya no lo puedo quitar Porque yo tengo 6 garras Ah, no vale A él, Goku le enseñó la teletransportación Y a mí no, ¿por qué Goku no me enseñó la teletransportación? Puto Nightcrawler Como que sabes ¿Ves? A él, Goku le enseñó la teletransportación Como menos Poder asomar sin girar más hoy Y así de... Pero el puto se te arrastraría Y no le daría con la gente Toma, ahí, toma Ay, creo que no me interesa si no me equivoco Ya me ganó por segunda vez Y no me equivoco es que bueno Al ser que los X-Men no tienen muchas técnicas de artesancia De ser más a los bombereros Saben que en la película X-Men Wolverine Si no me equivoco es O Kat O Vale todo Imagínate Me voy a ganar Bueno, en este juego no me gusta Es especial No me gusta Me agarra y un par de pasaditas Pero Me ayudó a perder